Hola, bienvenidos una vez más al canal ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien Yo no puedo quejarme En el vídeo de hoy voy a enseñaros mis productos favoritos de este año 2014 que hemos dejado atrás Siento que este vídeo llegue un poco más tarde de lo normal pero me ha costado bastante decidirme sobre cuáles son los productos de maquillaje y cosméticos que más he estado utilizando o al menos los que más me han gustado durante este año porque la verdad es que un año a mi se me hace corto pero luego si te pones a pensar en lo que utilizaba en enero del año pasado ya ni me acuerdo y bueno, el caso es que yo pues no lo he hecho hasta ahora pues por eso porque no sabía exactamente y me ha costado decidir bastante que iba a enseñaros y bueno voy a empezar sin enrollarme demasiado voy a empezar a enseñaros cuáles han sido sus productos que para mi han sido importantes y han sido los mejores del 2014 El primer producto que voy a destacar es la Naked Basics es esta paleta de aquí que es más que conocida todas sabéis de ella y es una paleta que tiene 6 sombras en tonos neutros y la he utilizado muchísimo este 2014 porque bueno para mis looks diarios es un imprescindible la tengo bastante utilizada ya y la voy a seguir utilizando creo que es muy muy ponible los tonos que vienen las sombras que trae son buenas de calidad y encima son muy versátiles para hacer looks muy naturales así que es un favorito incondicional otro producto que sin duda tengo que destacar en cuanto a mis favoritos del año 2014 es la base de maquillaje de estudio Fix Fluid de MAC es una base de maquillaje espectacular que llevo utilizando desde hace mucho tiempo como veis este es un gote que tengo que tirar ya que estoy intentando rebañar lo máximo posible como veis pero ya tengo que tirarlo y este es uno que me compré hace ya unos meses que también estoy intentando pues eso ir haciendo mezclas e ir bueno improvisando un poco es una base de maquillaje para pieles grasas y mixtas y la verdad es que es bastante bastante cubriente por no decir que es súper cubriente tiene una larguísima duración y me encanta porque como os digo es una base especial para las pieles que son mixtas o tienen más brillos de lo habitual más grasas porque no tienen nada de aceites y yo la he utilizado muchísimo por su vibración por cómo queda en el rostro no sé, queda muy muy bien te da una sensación de piel perfecta porque la cobertura es alta y la verdad es que es súper súper modulable se puede trabajar perfectamente y desde luego siempre os lo he dicho esta es mi base favorita de todos los tiempos porque tampoco he probado muchas muchas bases de gama alta pero de las que he probado esta sería mi favoritísima y la he utilizado muchísimo durante este año no a diario evidentemente porque esta no creo que sea una base y yo no recomiendo esta base para diario ni mucho menos pero sí que os la recomiendo para que la utilicéis los fines de semana o para eventos para salir una noche si queréis que el maquillaje os dure mucho tiempo esa es la base ideal otro producto que he utilizado mucho este año es el eyeliner intenso intense eyeliner de Deli Plus os parecerá la chorrada más grande del mundo pero es un eyeliner que me encanta es súper súper intenso es un negro muy intenso como podéis ver lo compro en Deli Plus en Mercadona y es muy muy barato pero es que no he utilizado más que este eyeliner durante el 2014 creo que es buenísimo creo que es un chollo que podamos comprar este producto al precio que está me aguanta muchísimo yo no sé vosotras si lo habréis probado pero a mí me fascina yo lo compré simplemente por probar no pensé sinceramente que fuera a ser muy bueno pero me sorprendió muy gratamente y de hecho es el que siempre que me veis con eyeliner siempre que me veis con él es con este con el que me lo hago y me aguanta toda la noche me aguanta muchísimo desde luego que es que no puedo decir nada malo de él porque me gusta mucho lo he utilizado muchísimo y os lo recomiendo al 100% tiene un precio súper súper económico así que si estáis buscando uno este es una gran opción en cuanto a polvos voy a destacaros mis favoritos indiscutibles también durante mucho tiempo que son los Mineralize Skin Finish Natural de MAC son los bronceadores por excelencia o por lo menos para mí de la marca yo utilizo el tono Medium Deep y los utilizo no solo en verano sino también en invierno para darme un poco de bronceado o para incluso marcarme un poco el contorno difuminado muy difuminado y muy leve los utilizo muchísimo los compré hace un par un par de veranos y me siguen durando son geniales y los utilizo ya os digo prácticamente todos los días y estoy encantada o sea es un producto de calidad que de verdad os recomiendo ya no solo porque la marca MAC me encanta como ya sabéis sino porque realmente es un producto de los mejores que conozco de la marca y si os digo la verdad he probado muchísimas cosas de MAC y los polvos Mineralize Skin Finish Natural son muy buenos no quiero acabar los favoritos de este año 2014 sin destacar la máscara Day Real como veis yo tengo la mini talla que todavía ando arrastrando desde que desde que me llegó en una Birchbox es una de las mejores máscaras que he probado nunca es de Benefit y cuando termine la mini talla voy a ir corriendo a comprar la grande sigue durándome porque tengo muchas máscaras todo el mundo me regala máscaras todo el mundo cree que no tengo máscaras y tengo mil últimamente me he juntado con 400 máscaras pero genial porque las utilizo diario y estoy encantada o sea no me quejo para nada pero esta de verdad esta esta en cuanto a valoración de los 2014 esta es sin duda la mejor es genial es es que de verdad se para la pestaña súper bien la alarga muchísimo el color es muy intenso la duración es espectacular es que no puedo decir más si queréis invertir en una buena máscara de pestañas esta es una muy buena como os digo esta es la mini talla tenéis la la versión normal la máscara normal de Benefit de Real que su precio en Sephora es de unos 25 24 o 25 euros pero realmente me hace mucho la pena y yo os la recomiendo de corazón muchísimo otro de los productos y ya en cuanto a cosmética que he probado este año y me he quedado con él porque es que no podía ser de otra manera es el Effaclar es un gel limpiador sin jabón para pieles grasas que me retira todo de una manera instantánea es un gel de la marca La Roche Posay que venden en farmacias y increíble o sea es muy bueno es muy muy bueno estoy enamorada de este gel y lo sigo utilizando ya este es el tercer bote que que estoy utilizando y y lo voy a seguir utilizando porque realmente merece muchísimo la pena el precio no sé deciroslo pero anda alrededor de unos 15 18 euros no estoy segura como os digo es un gel limpiador purificante de pieles grasas y sensibles como os digo no tiene jabón y es buenísimo es buenísimo yo me lo aplico para desmaquillarme el rostro y me lo elimina todo me deja la piel muy limpia y sobre todo ni me reseca ni ni me hace que al momento me salgan brillos sino que me retira todo perfectamente duermo con la cara super limpia y por la mañana me levanto y no suelo levantarme con brillos gracias a limpiarme la cara con este producto entonces yo no puedo decir nada malo de él lo he probado durante mucho tiempo y bueno mi valoración es que es uno de mis favoritos de este año y ya por último voy a enseñaros las que han sido mis cremas y tratantes favoritas de este año para terminar ya con todos mis favoritas aunque realmente tengan muchos productos que enseñaros porque este año he habido muchos productos que me han encantado pero voy a destacar estas dos que son por un lado la Effaclar Duo y en su defecto esta de aquí es la Effaclar Duo Plus este es el tercer el tercer bote que utilizo he utilizado uno de la versión Effaclar Duo y dos de esta versión que es la Effaclar Duo Plus es la versión mejorada de la que ya os hablé hace un tiempo no sé si fue los favoritos de noviembre es una es una perfecta hidratante de también la marca Roche Posay la verdad es que me está yendo genial para el tema del acné he tenido algún granito últimamente en zonas concentradas y la verdad es que es una crema que me ha ayudado muchísimo tanto para pues que esos granitos no se me infectaran como para eliminar las marcas que los granitos me estaban dejando en la piel y bueno es muy muy buena y es la que he utilizado así más más o menos en la mitad del año de mitad del año hacia el final del año y por otro lado quiero enseñaros la Ultra Facial Oil Free Lotion de Kiehl's que es la hidratante para pieles mixtas grasas de la marca Kiehl's es una fórmula perfecta para aquellas chicas que tengáis la piel grasa como la tenía yo o más bien mixta si también la tenéis así también la podéis utilizar porque no contiene aceites y está hecha a base de agua tanto una como la otra lo están están hechas a base de agua porque no sé si os lo he comentado algunas veces es importante que si tenéis la piel grasa o mixta utilicéis hidratantes a base de agua y no a base que estén hechas a base de agua y no a base de aceites entonces bueno esta es espectacular creo que me hidrata muchísimo y sinceramente es una de las mejores que he probado junto como os decía como la de Faclar ambas dos las he utilizado durante este año me ha costado decidirme por tanto os las enseño las dos la una porque la verdad es que la utilicé muchísimo durante el primer semestre del año y de hecho aún me queda medio bote porque compré el más grande me regalaron el más grande que había y por otro lado esta de aquí que es la que es la la Faclar que como os digo es un bote más pequeño pero he utilizado varios de ellos y bueno chicas pues estos han sido mis favoritos no os he enseñado ningún labial porque francamente es muy difícil escoger cuál es mi labial favorito he tenido muchos favoritos este año y no sabría deciros cuál así que bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo espero que bueno si ha sido así le deis una mano arriba al vídeo para saber yo que os ha gustado y decidme si queréis ahora es vuestro turno y en los comentarios me podéis poner si alguno de los productos que os he enseñado os gusta tanto como a mí o decidme cuáles han sido vuestros favoritos desde 2014 y bueno pues pues nada más muchísimas gracias os voy a dejar mis redes sociales a continuación para que me sigáis es donde estoy más activa a diario y subo noticias estoy pensando cosas muy interesantes para colgaros allí y estoy en facebook en twitter y en instagram sobre todo estoy más en instagram que bueno pues estoy activa a diario y bueno pues no me enrollo más os mando millones y millones de besos y os veo muy pronto en el próximo adiós